En el desierto de la prueba En el desierto de la prueba Tú me encontrastes Mi amado Jesús Yo pensaba que mi vida Ya se había terminado Mi amado salvador Cuanto menos yo esperaba Tú llegaste A mi lado Me dijiste, hijo mío Aquí estoy Para ayudarte Desde allí sentí tu mano Que me tocó Y me has sanado Levanté mis manos al cielo Te di gracias, Señor Y me puse a adonarte Música Cuanto menos yo esperaba Tú llegaste A mi lado Me dijiste, hijo mío Aquí estoy Aquí estoy Para ayudarte Desde allí sentí tu mano Que me tocó Que me tocó Y me has sanado Levanté mis manos al cielo Levanté mis manos al cielo Te di gracias, Señor Y me puse a adonarte Y me puse a adonarte Gracias, Señor Gracias.